Muy buenas, soy J Fulgen y hoy os quiero enseñar el Manfrotto Compact Advance La semana anterior os enseñé la nueva cámara del canal y como no hay dos sin tres, por ende, también he tenido que adquirir un nuevo trípode, dado que el anterior se me quedaba corto tanto por peso de la cámara como en altura. Trípode que destaca por lo compacto que queda plegado con tan solo una longitud de 44 centímetros y además muy cómodo de transportar porque incluye una funda acolchada que también se puede llevar a modo de mochila. Trípode muy compacto pero que gracias a sus cuatro extensiones puede llegar hasta el metro 65. Además sus tres patas de goma son muy muy adherentes por lo cual el trípode queda muy estable aunque esté totalmente extendido. Otra de sus virtudes es la excelente rótula que incorpora con la cual podemos hacer paneos muy estables y muy fluidos. La verdad es que funciona de 10. Aun teniendo todo el trípode extendido podemos regular la altura extra con esta palometa La zapata de la cámara resulta muy cómoda porque simplemente tenemos que abrir este gatillo y ya sale y como podéis ver viene con este anilla que la verdad que es muy cómodo poner y quitar la cámara introducimos abrimos gatillo y cerramos. Luego también es muy cómodo porque este sistema en T se puede plegar y así hacerlo mucho más cómodo a la hora de guardarlo. En definitiva trípode muy cómodo en todos los sentidos ya que está fabricado en aluminio muy ligero soporta hasta cámaras de 3 kilos de peso y la verdad es que tiene una tremenda calidad de acabados y nada más